Chibi-chibi-chín el dialogue Chibi-chibi-chín a Timpi-chín Chibi-ch Father Jo Chibi-chibi-chín Chibi-chín Chibi-chibi-chín Chibi-chín 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 ¿Qué pasa, María? Chibi-chín 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 Fbolской� C wishingcek Rebaja al salútści Viviendo nuestras cuartas Parifárico, mientras la lluvia cae, mientras la lluvia cae, mientras la lluvia cae, carnal. No tengo frío, no tengo prisa, solo un arco de ilusión, acalabezado en el pescuezo. No tengo miedo, no tengo calma, solo un sueño, trompellao, con tráfico, moda, rock, con patineta, voy a verlo por Parifárico, revetando un arco nuevo en Parifárico, quita la lluvia cae, quita la lluvia cae, quita la lluvia cae, carnal. Ando buscando el principio de mi historia, pero justo antes de encontrarla me detiene, uno como velota placa lleva la tela alargada, ¿qué pasa barrio? Me crucé de traición, me pego por la espalda, me quieren llevada, la fuerza me llenan de amenazas, Aureli, ¿qué pasa barrio? En ese momento soy un terrible maleante, un activo militante de una liga clandestina, me golpean por ser traficante, por ser experto en bombas detonantes, especialistas en subversiones. Luego me acuerdan para torturarme, pero me sueltan al darte cuenta, que solo soy yo triste, surrealista, pero me sueltan al conformarse, por quitarme mi sustento. ¿Qué pasa barrio? ¿Qué pasa barrio? ¿Qué pasa barrio? ¿Qué pasa barrio? Con mi patineta voy veloz por periférico, rebafando un auto nuevo en periférico. ¿Qué tal la lluvia cae? 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 Mientras la lluvia cae, carnal. No tengo frío, no tengo prisa, solo un ajo de ilusión acalabezado en el pescuezo No tengo miedo, no tengo calma, solo un sueño atorpellado por tráfico bodarrón Con mi patineta voy a loco periférico, reversándonos por nuevo en periférico Y en la ciudad sigue lloviendo, y en la ciudad sigue lloviendo Y en la ciudad sigue lloviendo, y en la ciudad sigue lloviendo Con mi patineta voy a loco periférico, mientras la lluvia cae carnal Con mi patineta voy a loco periférico, mientras la lluvia cae carnal Gracias por ver el video Gracias por ver el video